Santiago Matías, Alofoque versus R Antonio Guerrero, pero nosotros nos vamos a centrar a continuación en el juego de poder detrás de la comunicación política que se da en este enfrentamiento, pero también vamos a revelar qué tan potable es a este segundo, qué tan genuina, qué tan placentera es la relación de Gonzalo Castillo con Santiago Matías, es decir, Alofoque y su relación con el PLD. Ya ustedes conocen las acusaciones que ha hecho el señor R Antonio Guerrero desde su plataforma de YouTube hacia Santiago Matías, Alofoque, vinculándolo directamente con sectores oscuros y turbios de la vida nacional. Eso está ahí a la vista de todos. Ahora, me voy a concentrar en el juego de poder, me voy a concentrar en la comunicación política, porque a mucha gente se le olvida, muchos ignoran que la comunicación política es el brazo tangible de los intereses de los sectores de poder en la vida pública, en la opinión consuetudinaria, ¿no? Entonces, hay un elemento aquí que me resulta de mucha sospecha, porque esa coincidencia como que yo no creo que sea por amor al arte. Les revelo que a este segundo hay un interés del presidente Luis Abinader como parte de su estrategia de comunicación política en aglutinar a sectores jóvenes que estén directamente trabajando en el ámbito de lo urbano. Pero el presidente Abinader quiere hacer eso separando de ese grupo que es bastante en nuestro país, separándolo de la principal figura que nos guste o no, todo el mundo sabe que es Santiago Matías. No podemos negarle ese sitial a ese muchacho porque ciertamente está ahí. Es evidente que la razón por la cual Luis Abinader quiere sacar a Santiago Matías de la ecuación es su vinculación con el PLD, su vinculación con Gonzalo Castillo. Es el hecho de que en la pasada campaña, Santiago Matías, pues no solo fue el speaker principal entre los jóvenes de clase media baja, clase baja, etcétera, sino que también se dedicó a traer colegas, ¿no? Al movimiento de Gonzalo o pro Gonzalo Castillo. Evidentemente, ese asunto le ha quedado a Luis Abinader y a este segundo, Santiago Matías a lo que no es un elemento confiable. Digo a este segundo porque Luis es político y empresario. Y el político y el empresario tienen una cosa en común, que es que o le gusta negociar y pactar o las circunstancias los obligan a ello. O sea que a mí no me extrañaría que en algún punto en lo adelante Santiago Matías y Luis Abinader lleguen a un punto de entendimiento. Pero mientras tanto, la intención del presidente es aglutinar el movimiento urbano en torno a la figura de Luis Abinader, pero no de la mano de Santiago Matías. Por eso, en la reunión que se hizo recientemente, donde había no solo artistas urbanos, sino otros, digamos, exponentes de otros géneros, pero ahí había una representación muy nutrida de elementos urbanos. Entonces, ahí no estaba Santiago Matías, quien simplemente reinó por su ausencia. Y es en medio de este panorama político cuando se suscita este enfrentamiento, este ataque, estas acusaciones del señor R. Antonio Guerrero, quien en el pasado reciente tuvo un enfrentamiento público con el detective Martínez y un individuo que de repente ha desaparecido, que es el brevemente famoso comandante Z. Y yo me pregunto, desde el punto de vista del juego de poder, ¿ustedes me van a decir a mí? Que el hecho de que Luis Abinader haya decidido, digamos, enrolar hacia una sola ruta al movimiento urbano sin Santiago Matías, coincide así por amor a la arte, con ese ataque y acusaciones ciertas o no del señor R. Antonio Guerrero. Como que eso es mucha coincidencia para mí, lo suficiente como para descartarla. Aparentemente, Santiago Matías ha sido incluido en la lista negra de elementos a atacar por parte del poder. Es una jugada un poco arriesgada, porque es un elemento que tiene ahí una plataforma de cientos de miles, millones de seguidores. Y de repente, no es que todos los que están ahí van a coincidir con Santiago Matías, pero hay una muestra representativa que el asunto no podría agradarle. Pero para eso es que quizás Luis Abinader está tratando de atraer a los urbanos de su lado. Que, por cierto, hay un aspecto que es muy peligroso. Yo no estoy de acuerdo con que el gobierno se muestre muy complaciente con los exponentes del ámbito urbano, pero el tema que es de la crisis sanitaria, porque esos elementos son los que cuando hay fiesta, cuando hay bonanza, se la pasan pregonando públicamente que compraron una chaqueta de 60 mil dólares. Oigan eso, una chaqueta de 60 mil dólares. Y yo me pregunto, ¿para qué tú vas a dar 60 mil dólares por una chaqueta? Pero son los mismos elementos que hoy le exigen al presidente? Que no, que el horario, que mira, a ver, porque no estamos guisando. Ajá, pero y entonces todo el dinero que tú ganaste, todo el dinero que tú tiraste para arriba. Tenemos ahora que revertir el orden social solo porque tú no tuviste el criterio de ahorrar dinero mientras tuviste bonanza. Es por esa razón que me opongo radicalmente a que el presidente ayude a los urbanos. Pero fuera de eso, me parece a mí, según mi olfato político, de que no hay una buena intención hacia a lo foque por su vinculación a Gonzalo Castillo en la pasada campaña y que el tema de R. Antonio Guerrero y las acusaciones desde la plataforma de él, en donde este señor afirma tener pruebas, audio, video, foto, etcétera, de la vinculación de a lo foque, reitero, con sectores turbios y oscuros de la vida nacional. Tengo en la descripción de este análisis el link de nuestro nuevo canal, el otro canal de Aneudi Santos, vaya y suscríbase. Estaremos colgando contenido exclusivo por allí, entrevistas que estamos haciendo a personalidades, figuras públicas y gente del mundo del entretenimiento. Pero también tenemos nuestro canal T Radar. Si usted es amante de los análisis de geopolítica, vaya a T Radar 3.0, disfrute esos contenidos y no olvide suscribirse. Y también la gente de la diáspora nos sigue a través de www.controlandoelegido.com y nosotros también seguimos lo que está ocurriendo con la diáspora en Estados Unidos, precisamente a través de www.controlandoelegido.com. Esto es impolíticamente correcto. Nosotros agradecidos de que ustedes se suscriban si tú aún no lo has hecho, estás a tiempo y por cierto, activa la bendita campanita. Antes de hacer mi revelación correspondiente a este capítulo, debo hacer un análisis breve de la figura de Santiago Matías a los foques de cara a este reiterado ataque y tipo de acusaciones en las cuales se le vincula a elementos que ya usted sabe que trabajan al margen de la ley. Miren, la conclusión a la que he llegado es que este joven siente una fascinación psicológica para sí con el hecho de que se le vincule a estos sectores. Es como Tupac. Tupac era un rapero, usted lo conoce, se fue muy a destiempo en el año 1996, pero el gran problema de Tupac y lo que decretó que se fuera de este mundo tan temprano es su fascinación, su obsesión con estar vinculado a sectores que funcionaban al margen de la ley. Así de simple. Cuando usted estudia a Tupac, se percata de que él quería estar al lado de esos individuos. Por eso, estando encerrado en una cárcel en Estados Unidos, mandó a buscar a Sue Knight, que es para mí la persona más depravada que pudo haber pisado el planeta Tierra. Él quería esa conexión porque él tenía una vendetta pendiente en aquel entonces con Puff Daddy y Notorious B.I.G., porque él creía a ese segundo que de alguna manera Puffy y Notorious B.I.G. eran responsables de lo que le había ocurrido cuando fue herido de bala, precisamente en un estudio donde estaba grabando su hasta ese entonces amigo Notorious B.I.G. Cada vez que a Santiago Matías lo vinculan a esos sectores, siente una fascinación porque es como ver un sueño hecho realidad. Es como ver un anhelo cumplido. Me parece que él de alguna forma tenía ese mismo síndrome de Tupac de que quería verse no vinculado a ese sector. Por eso, quizás, cada vez que ocurre este show mediático, no estamos más que complaciendo su ego en ese sentido. Podríamos tildarlo de una especie de, déjenme ver si busco una formulación rápida para esto, podría ser una especie de síndrome de Leopold von Masoch en la era 3.0. Es decir, un masoquismo virtual, un masoquismo mediático si cabe la frase. Había prometido una revelación y la misma no solo va para ustedes, sino que evidentemente va para Luis Abinader. Miren, yo voy a cometer una indiscreción porque este muchacho me lo dijo a mí, a los Fox, que es una conversación que tuvimos recientemente. Pero entre la discreción hacia él, no, y la lealtad hacia ustedes en función de la primicia, de la noticia, etcétera, creo que puede más lo segundo porque me debo más a ustedes, a menos de que podrían sacar sus conclusiones, porque al final del día uno no es santo. Pero bueno, miren, señores, la relación entre Santiago Matías Salofoque y Gonzalo Castillo y el PLD Danilo Medina a este segundo no está nada bien. De hecho, podemos decir, podemos afirmar que simplemente Santiago Matías ha mandado para el lugar aquel, ¿no? El lugar aquel que usted conoce, a Gonzalo Castillo y en esa misma línea a Danilo Medina. ¿Por qué razón? Santiago Matías teme verse en el medio de un fuego cruzado. Santiago Matías no quiere verse en el medio de lo que va a ocurrir entre el PLD y Luis Abinader. Él prevé, aunque él no tiene la información que tengo yo, de que lo que viene es duro. Y él no quiere que ya sea el PRM, o Luis Abinader, o Danilo, uno de los dos lo usen como carne de cañón. O lo peor que podría ser que ambos se presten a usarlo de carne de cañón. Santiago Matías, por más apático que se vea a veces, en este caso, en esta vuelta, teme. Y quizás mentalmente no tenga el nivel de resiliencia para aguantar este fuete. Por esa razón decidió salirse del juego. Además de que también hay que revelar que Gonzalo Castillo y Danilo Medina lo soltaron en banda inmediatamente. Terminó la campaña a un punto tal que ese muchacho no ha vuelto a tener contacto con Gonzalo ni con el presidente. Por eso es que en lo particular uno se ríe cuando escucha el tema de que la vinculación, de que Gonzalo, de que pasa algo similar a la conexión que hace la gente entre Gonzalo Castillo y Roberto Cavada. No sabiendo que Roberto Cavada no le debe lealtad a nadie, solamente a sus intereses. Y que si Roberto pelea con Luis Abinader es por un asunto de él, porque Roberto Cavada es así, de caprichoso, de validoso, es simplemente con lo que se le coge. No es un asunto de que uno quiera hacer, qué sé yo, una palabra, que uno quiera hacer como de estar haciendo acusaciones alegres. No, yo conozco a ese señor. Cavada es con lo que se le coge y punto. Ahora, en el caso, en ambos casos no existe esa conexión con el pasado gobierno. Señores, Gonzalo Castillo está muy preocupado en lo suyo, en lo que le viene encima, como para estar pendiente a lo que le podría pasar a lofoque, a Roberto Cavada. No, no, no. Las cosas no funcionan así. Y revelo a este segundo que Santiago Matías, el famoso alofoque, soltó en banda al penco y al buchú de San Juan.